Diferentes reacciones han generado la noticia de que la Asamblea Legislativa hará una inversión millonaria para la construcción de nuevas oficinas administrativas. El vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, visitó la comunidad Las Palmas, en la capital, donde entregó regalos a los niños y niñas del lugar y convivió con los padres de familia. En el marco de la semana, Bactum Maya, la Alcaldía de Aguilares y el Ministerio de Turismo organizaron una ceremonia maya en el sitio arqueológico Sihuatán.